Víctor de Aldama amenaza con tirar de la manta y lo está haciendo el gran comisionista, el que estaba en el centro de todas las tramas de corrupción que supuestamente dirigía a Valos, ya imputado por el Tribunal Supremo y que rodean al Palacio de la Moncloa. ¿Hasta qué punto estaba Pedro Sánchez al tanto de todo ello? De momento, Víctor Aldama está tirando de la manta y dice que la famosa foto en la que aparece con Pedro Sánchez fue porque Pedro Sánchez le dijo que quería conocerle y darle las gracias, casi nada, a Aldama tirando de la manta. Este personaje oscuro, siniestro, perejil de todas las salsas en la época de Pedro Sánchez y en las tramas que rodean a la Moncloa. ¿Quién es? ¿Quién es Víctor de Aldama? Cada uno tiene su propia versión, esta que les enseñamos. Es la del Partido Popular. Hoy te presentamos a Víctor de Aldama. Es el presunto conseguidor de la trama, compañero de aventuras de Coldo y Ábalos, todos ellos capitaneados supuestamente por El Uno. Yo estoy bien. También estaba en Barajas el día de la visita de Delsi, con la que, según dicen, me dio para traerse 104 lingotes de oro camuflados como material sanitario. Ahora está en la cárcel por el fraude de los hidrocarburos. Víctor está a todas. Parece ser que usaba empresas pantalla ubicadas en Elbas, Portugal, donde vive el imputado hermano de Pedro Sánchez. Además, supuestamente me dio en el rescate de Air Europa, antes del cual se habría reunido en San Petersburgo con Javier Hidalgo y con Begoña Gómez, otra imputada. Y esto es solo un resumen. Si aún no te has quedado con su cara, es este, el que sonríe junto a Pedro Sánchez. ¡Gracias!